Hola que tal amigos de YouTube como están bienvenidos sean todos a un nuevo video en esta ocasión traemos un unboxing muy especial la verdad es que un poco tarde pero mejor tarde que nunca y tenemos en estos momentos el unboxing del Pixel 2 XL un teléfono la verdad que está excelente se los digo porque actualmente tengo un Pixel XL la primera versión y un teléfono que la verdad ha cumplido muy bien con mis expectativas sobre Android me ha parecido muy bien con mis expectativas ha sido excelente la experiencia de sistema operativo me ha gustado mucho sobre todo la cámara creo que de los Pixel lo que me encantó fue la cámara y es algo que se va a resultar bastante en este equipo Google ha estado echando bastantes ganas con esta gama de teléfonos Pixel y la verdad es que se han enfocado mucho en varias cosas muy importantes la experiencia de usuario tener lo mejor en sistema operativo y tener una cámara sorprendente pero bueno vamos a comenzar con el unboxing como pueden ver aquí tengo la caja en la parte de atrás es completamente azul dice Team Pixel en esta parte del logo de Google en la parte inferior en la parte lateral tenemos lo que es el lado del Pixel y en la parte de este lado tenemos que dice Google Assistant Build It o sea viene integrado con Google Assistant el cual pues ya está en español y se agradece porque ahora si lo podemos ocupar al cielo ahora bueno vamos a proceder a abrirlo quitarle por aquí esta sticker que tiene y vamos a ver que es lo que trae en su interior que como pueden ver aquí tenemos de primera mano el Google Pixel yo lo pedí en este caso el modelo que es All Black que es todo negro que es negro mate con negro verde brillante me gustó más que el Panda Edition hay dos versiones del XL y la verdad el Pixel normal también hay varias versiones de colores pero esto lo vamos a poner aquí a un ladito vamos a ver que es lo demás que tiene la caja dentro en esta parte de aquí dice Welcome to Team Pixel entonces pues bienvenidos a Team Pixel nuevamente y esto al parecer se abre aquí tenemos lo que es el pequeño dispositivo para poder sacar nuestra SIM del teléfono y tenemos esto que dice comencemos es una guía de uso rápido y acá guías de seguridad las cuales no nos sirven para nada por el momento en la parte inferior tenemos lo que es nuestro cargador es un cargador de pared que trae conexión a USB tipo C vamos a ponerlo aquí a un lado y no trae nada más esta parte de aquí y aquí tenemos un adaptador de aquí tenemos aquí tenemos aquí dos cables nuestro cable USB tipo C a USB tipo C creo que aquí tengo un pequeño reclamo para Google porque en el Pixel Primera Edición nos incluía un cable USB tipo C a tipo C y un cable USB a USB tipo C entonces tenías tú la opción de que si querías cargarlo con tu cargador convencional en el carro que es lo que es lo que yo ocupaba podía usar el otro cable y este lo tenía siempre conectado a mi adaptador de corriente ahora eso ya no se va a poder hacer porque nada más nos incluyen un cable de tipo C a tipo C muy mal ahí Google eh y de este lado tenemos un adaptador de tipo C a un plugin 3.5 milímetros de audio si esto es muy doloroso es muy doloroso y me duele en el alma como no tiene una idea Google decidió también quitar su Jack 3.5 milímetros pero bueno es todo lo que nos incluye la caja trae nada más su cargador su adaptador su conector de pared y es todo bueno trae su guía de seguridad o su rafo y todas esas cosas que nunca ocupamos la verdad ahora vámonos a lo bueno que es nuestro Pixel vamos a quitar esta parte oh miren nada más que hermoso es muy muy bonito eh comparado con el diseño anterior se ve muy bien aquí les voy a hacer una pequeña comparativa para que puedan apreciar lo que es el tamaño del Pixel XL2 contra el XL Primera Edición es un poco más alto el Pixel 2 XL es ligeramente más alto y de lo ancho tenemos casi casi el mismo tamaño en realidad en grosor creo que también está muy muy similar y en la parte trasera tenemos el cambio más significativo ya como pueden ver la parte esta pequeña parte de cristal es más pequeña ahora en el Pixel 2 XL los acabados son muy diferentes ahora la G es como una especie de cromo negro que se ve muy bien el sensor de huellas lo dejaron en el mismo lugar cosa que me encanta me gusta mucho que el sensor de huellas digital esté ahí y la cámara como pueden ver aquí se intercambió de este lado estaba el flash de este lado estaba la cámara y ahora es al revés de este lado está la cámara y de este lado está el flash aparte creo que se puede notar perfectamente que la cámara sobresale del cuerpo del teléfono es muy poco pero se nota se nota y eso la verdad es que no me gusta tanto pero bueno vamos a encenderlo lo encendemos en estos momentos ahí está el logo de Google ahora también quiero hacer una pequeña comparativa de la pantalla a ver si dicen que la pantalla ese pequeño tono azul que te da que a mucha gente le ha molestado le ha incomodado mucho vamos a ver que onda con esta pantalla y bueno aquí tenemos vamos a cambiar el idioma español vamos a poner el idioma de Estados Unidos y bueno vamos a darle comenzar en este momento nos pide conectarnos a una red móvil vamos a darle a omitir no voy a poner el sim todavía y vamos a conectarnos a una red wifi para hacer la configuración inicial y listo ya tenemos nuestra pantalla inicial de este Google Pixel está descargando actualizaciones está bueno por ahí me dice que hay una actualización pendiente y hablemos rápidamente un poco de este teléfono grandes rasgos contamos con una pantalla OLED de 6 pulgadas en una resolución Quad HD que hasta ahorita se ve muy bien pero si se ve un poco azul se ve un poco azul les voy a decir que se ve un poco azul la resolución es Quad HD entonces créanme que se ve bien también tenemos una cámara trasera de 12.2 megapíxeles con una apertura de 1.8 así es nada más una cámara trasera y según esto y según DxOMark es la mejor cámara en móviles del mercado en el momento no me lo digan a mí ellos son los que lo dicen la verdad es que yo siento que compite mucho a la par con la cámara del iPhone 10 pero ahí se verá no sé está muy difícil para saber cuál cámara es mejor lo que sí les puse desde ya es que la cámara del Pixel me gusta mucho y por eso fue que elegí este sobre el iPhone 10 en lo que respecta a procesamiento y poder que tiene este dispositivo tiene un Snapdragon 835 y tenemos 4 GB de RAM en este caso específico es el de 128 GB y les voy a explicar por qué fue que me decidí por este almacenamiento en el Pixel primera edición que tengo tuve el error de escoger el almacenamiento de 32 GB y créanme que he sufrido bastante con este teléfono por el almacenamiento sí es verdad tenemos Google Photos ilimitado y en full de resolución pero sí se batalla mucho con el almacenamiento más cuando quieres como descargar música, aplicaciones y todo sí me tocó muchas veces estar sufriendo por eso por eso me elegí el de 128 GB algo que me gusta bastante es sus dos altavoces que tiene ahora frontales me encanta eso el sonido la verdad es que mejora bastante me gusta mucho eso que los altavoces estén al frente y que tenga doble eso me encanta la cámara frontal la verdad es que hace también un muy buen trabajo ya esto lo vamos a ver más a fondo en el review pero yo lo que he visto hasta ahora me ha encantado la cámara frontal también y nos topamos como les dije con la sorpresa de que ya no tenemos jack para 3.5 milímetros solamente tenemos nuestro puerto USB tipo C y es todo la ranura de SIM y se acabó Google decidió quitarlo y la verdad es que me sigues doliendo Google por eso la regaste, lo hubieras dejado, estaba muy muy bien respecto al diseño sinceramente es mucho más bonito que su antecesor me gusta mucho lo que es la pantalla, los marcos laterales, me parece excelente y bueno amigos hasta aquí dejamos por lo pronto el unboxing del día de hoy este Google Pixel 2 XL, ojalá que les haya gustado recuerden si les gustó dejen un like, suscríbanse al canal de sus nuevos déjenos comentarios sobre qué tal les pareció y sobre qué opinan ustedes sobre este equipo esperen próximamente el review donde vamos a tocar ya más a fondo cuestiones como la cámara, el procesamiento y ya ver si en verdad vale o no vale la pena lo que gastamos por este teléfono cuídense mucho yo soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima Bye